Quiero cantarle sus ojos tan negros, tan negros Que yo quiero, quiero decirle esos labios que si no me besan, me muero Mi pensamiento, mi vida y todo mi amor son de ella Que es la mujer que más quiero, mi luna, mi estrella Acércate más a mí y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño, llevando tu sabor Acércate más a mí y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño, llevando tu sabor Te lo juro, mija, que eso eres para mí Mi luna y mi estrella Quiero cantarle sus ojos tan negros, tan negros Que yo quiero, quiero decirle esos labios que si no me besan, me muero Mi pensamiento, mi vida y todo mi amor son de ella Que es la mujer que más quiero, mi luna, mi estrella Acércate más a mí y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño, llevando tu sabor Acércate más a mí y dame un beso de amor Quiero sellar nuestro cariño, llevando tu sabor Música 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 Música